Vamos a reaccionar señores, como le gusta a la gente, a la gente le encanta que nosotros reaccionemos, a la gente le gusta y no a ustedes, porque si yo fuera a reaccionar a estos dos ridículos que tengo aquí de lado, fuera otra cosa, me entiendes, pero hoy vamos a reaccionar y la canción dice así. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Solo pa' que por una vez tú me mires como yo te veo, como yo te veo. ¡Eso! ¡Ey! ¡Pero espérate! ¿Cuál es la nueva canción de Jalene? ¡Estamos en reacción! ¡Duro! Una güira, una tambora. ¡Ok! ¡Ay! ¡Vamos! La respuesta para Karo G. ¡Ay, ay, ay! No, necesito escuchar un poco más. Ella no llega ahí. No, no hay forma. Ella no llega ahí. Esta es la nueva canción de Jalene, señores, y se titula Mal de Amor. Pueden buscar el video después que, claro, usted vea la reacción. Usted va y ve este video Mal de Amor de Jalene. ¿Qué está de moda ahora mismo? ¿Qué está de moda ahora mismo? ¿El Mal de Amor? ¿Qué está de moda? ¿De moda? La mujer que graba merengue. Exacto. En ese tipo de merengue. No, escúcheme, señor. No está de moda. Karo G lo puso de moda. La mejor. ¿Qué pasa? Porque pegó el tema. Cuidado. Yo tenía razón. ¿Cómo que Karo G era música? Claro que sí. Fue Karo G que pegó la vaina de ella ahora. Ahora, pero te voy a decir una cosa. ¿Cómo, amigo? ¿Qué pasó? Ey. ¿Qué pasa? Ya que me transformo, me transformo. Pero oye, algo, oye, algo, oye, algo. Tú sabes que en la música se dan situaciones. Por ejemplo, yo grabo un tema. Filetón graba un tema. Pero si yo lo saco primero al mercado, entonces yo fui al pionero, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y si ese tema de Yailin daba grabado por ahí? Y Karo G se lo adelantó. Debió el productor borrarlo. Mira que lo que pasa, que Yailin está tirando muchas patas voladoras. Oh. Entonces, esto es un género. ¿Has grabo un merengue en una pata voladora? Bueno, en ella sí, porque ella no es artista. Ajá. Ella no es artista. Ah, ¿por qué? ¿Pues grabo un merengue en una pata voladora? Tiene que tener que cantar. Sí, pero vamos a... Tú no eres dominicana. Yo soy dominicana. Tú saltaste, digo que México, que vaya. Sí, pero vamos a... Soy mexicana. Sí, pero vamos a calmar. Vamos a calmar y vamos a escuchar un poquito más la audiencia. Claro que sí. No, pero es que sale la cuirita amorada. Ay, amigo, te no se ha de... No, 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 no. No, 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 no. Y en su boca te la hará. Brindeme una dosis por favor. Tú ves ahí... Se escribe y se dice por favor con él, no por favor. Ay, coño, sí. De la capital, tú sabes. Ayudate, es verdad. Pero tengo que aclarar, porque las personas que quieren incursionar en estos nuevos géneros y quieren imitar mucho a Karol G. Entonces, está muy trabajada esa voz, obviamente. Claro. No puedo, tú sabes, no podemos decir que no. Está demasiado trabajada. Se ve que está muy trabajada. Otra género más. Y también se parece mucho a Karol G, la voz. Sí. Ay, ay, ay. Como que la llevan para allá. No, 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 no. No te voy a decir nada. Tú tienes una vaina con Jailín. No, una vaina no. No tienes una vaina. Con los dominicanos tienes una vaina con Jailín. No, no, no. Con los dominicanos. Yo en él, tengo algo que decirle a la fanatical de Jailín también. Es que a veces... Yo soy fanático. Pensamos que es Jailín, pero yo creo que es el equipo que la rodea, ¿no? Quien trabaja con ella. Porque uno siempre, como ser humano, tiene a alguien que lo aconseja, como un guía, ¿no? ¿Cuáles son los guías de esa muchacha? Lamentablemente... Tecachi. Lamentablemente, el merengue es gusto. El merengue tiene que ser gusto, gozo y alegría. Y eso es una misa, lamentablemente. Él es su productor, Tecachi. ¿Tú no lo sabes? No lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? El merengue es de Karol G. No está tan trabajado, como dice Crisby. No está tan... ¿Me entiendes? Y se entiende lo que ella está diciendo. Oye, oye. La meca del merengue. La meca del merengue. Me levanto de la cama tarde. Pero ese merengue se pegó y eso no es una misa. Mi rey, pero déjame. Pero entonces, porque lo está cantando Yailin, entonces tú vienes a decir que es una misa. No, porque ahí la discusión se va a ir profunda ahora. Vamos a ver, dale. Entonces, ¿eh? No. Dale, dale. Dijo que no. Dijo que no. Pues déjame escuchar un poco más. Pero sí se va a ir profunda. Para saber de dónde me la como. Oye, que es aboco. ¿No? No, no, no. Oye, ¿cómo está esa tambora? Escúchame. ¿Qué? ¿Eso es pan biche? Pan biche. Me levanto de la cama tarde. No, es un merengue de omega. Permiso. Miren el caballito donde va. Ahí no hay gusto, papi. Eso va muy lento. ¿Me entiendes? ¿Y cómo tú bailas el merenguito? No hay forma. Es un envidioso. Es meterla. Y está tan claro que la gente no le ha dado mucho apoyo. Que no tiene ni siquiera. Oye, no tiene ni siquiera medio millón de views. No tiene ni siquiera medio millón de views. Lo soltó anoche. Mentira. Lo soltó anoche. Mentira. Edúcate. Oye, dí que anoche. Edúcate hace seis días, mi hermano. Mira, esos son orgánicos. Son orgánicos. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a estar truqueando vainas conmigo. Dí que anoche. Sí, eso te pasa. Oye. Hay un merengue que está truqueando. Seis días tienes. Hay un merengue de omega y becky y becky y becky y omega y becky y que está muy duro y tiene una velocidad más bailable y está más coqueto. Entonces, ¿tú quieres que ella se monte en esa ola? Debería. Que esté repitiendo. Es que cuando tú no eres de un género, Leonel, tú tienes que venir con algo impresionante. ¿Y becky y es dominicana? No. A ella le queda mejor el merengue. Ella es dominicana y ella le tiene que andar merengue. Papi, pero se supone que por eléctrica es lo mejor y becky y no es ni seca dominicana. Lo hizo mejor. Sí, pero que se le montó a omega. Pero tú no puedes hablar desde el fanatismo, bebé. Usted tiene que hablar desde la calidad. Yo entiendo. Usted tiene que hablar, señor, de la vocalización. ¿Y entonces ese merengue no tiene calidad? No. Oye, suelta. Oye, que melado. Oye. Te digo algo. A ella le queda bien su reggaetón. Suscribir. Fique su cosa. Ya. No lo muevas bien. Ella lo que está callando boca, dale. Dale, dale. Sigue en tu línea de reggaetón. Sigue. Es un artista. Versátil. Apaga el micrófono. Apágase, apágase, apágase. Me lo apagó. Apágase. Pero ven acá. Es que lo que va a decir. Hayren, un hayren. Pero es que lo que va a decir. No hay necesidad de que lo diga. Mantén el micrófono ahí apagado. Lo que pasa es que me tiene bloqueado porque a él le gusta mucho Jailene. Ah, pero que está bien. Mira qué pasa. Es que yo no estoy criticando de mala manera. ¿Que no? No, no, no. Simplemente cuando. Coño, gracias a Dios. Cuando tú entras a un género que no es el tuyo. Tiene que ser una vaina demasiado buena. Exacto. Y con un sentido. ¿Tú me estás entendiendo? Cuando Enrique Iglesias entró al reggaetón. ¿Con quién entró? Con los tigres de verdad. ¿Me entiendes? Y lo hizo bien. Entonces creo que, ok. Es que Jailene no está en el momento de hacer experimentos. Jailene está en un momento. Ahora que necesita un tema. Que la meta, oye, me está en China. Exacto. Ella tiene que ahora. Y ahora que este cachito está fuera del país. Va a empezar a generar dinero para pagar lo que se debe. Para esta decoración. Que la rentan. Que la muchachita. Que buquean. Entonces ahora. Ella necesita ese tema. Ella hace dos años necesita ese tema. Porque Jailene ha tenido fama. Lamentablemente. Por los hombres. Que ha tenido en su vida. O sea. Señor director. Óigame algo. Óigame algo. Hay una tendencia. Hay una tendencia. Oye. Pero se cogió la reacción por solo. Y no lo dejan hablar. Voy a darle un monólogo. Oye. Oye una vaina. Oye una vaina. Hay una tendencia. A grabar merengue ahora mismo. Hay una necesidad. De que los artistas dominicanos. Graben merengue. Y ella lo está haciendo. Está haciendo. Lo que debía de hacer como artista. Otros. Que están tan bien posicionados como ella. Y lo está haciendo bien. Y sola. Sin ningún tipo de otro artista. No hay featuring ahí. Voy a decir algo. Para que Chris me lea este encabezado. Y luego yo continúo. Para cerrar esto. Léame eso. Todos contra mí. Todos. Vamos que hay una reacción. Subastan Autos de 69. Ok. Subastan Autos de 69. Aunque sea pobre. Dale. Ponle la música. Una reacción recuerden. Por encima de él. Ponle la música. Tú no te has visto. Como yo te he visto. Ni se mueven. Oye no lo bailan ni mataban. Yo quiero bailarlo. Para ver si lo sienten. El arreglo está bien. Y que la perversa está mandando dinero. Para acá. Para la cabina. Para que tenga hablando en contra. El arreglo está muy bien. El arreglo está muy bien. No te puedo decir que no. Pero está. Es un berenguito sángano. Tú lo sabes. Está sángano. Mira que acabo de leer el crimen. Que están subastando los carros de este cacho. Ellos necesitan un tema. Cada uno. Él y ella. Necesitan un tema que rompa. Entonces si ella dice. Ok. Vamos a hacer un merengue. Porque caro. Ya está sonando. Claro. Creo que hay que buscar. Digo hay que buscar los tigres primero. ¿Cómo tú lo quieres? Permítame. Ese merengue. Ella lo grabó primero. Que se enfoquen. Vamos a buscar los tigres. Búscame los tigres rastreros. ¿Cuáles son? Los músicos del sujeto. Ahora búscame un compositor. Yo necesito a Ramón Orlando. Y necesito al chamaquito de los minas. El blanco perla. Hachado, bro.